¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy tenemos spots, de nuevo volvemos otra vez a hacer spots en el canal que hace tiempo que no traemos Lo que viene a ser un vídeo concreto de spots, si he traído spots en gameplays, pero no un vídeo Con solo truquitos, así que vamos allá Y además también a lo largo del vídeo os voy a recordar una pequeña cosa que seguro que os gusta Que va a ser un sorteo de créditos en el que vais a poder participar sin mayor problema Vamos con el primer ángulo de todos, bastante chulo Con Kali, podemos hacerlo con Glass también, pero bueno, yo os recomiendo Kali Porque es un píxel un poco fino y seguramente os ayude este personaje Y nada, lo que vamos a hacer va a ser romper esta ventana en el mapa de Oregón Vamos a venir a estos sacos en la parte de la torre superior, ¿vale? De la torre grande, vamos a subirnos aquí Y cuando lleguemos a esta zona vais a ver que no podemos pasar Pero si avanzamos un poquito, veis que da una opción de salto Ahí está, ¿vale? La podéis mirar, es bastante grande, ¿veis? Con la poco que me mueva, la opción aparece Simplemente echaros, no estéis a la izquierda, estéis como a la derecha, ¿vale? Con que estéis a la derecha, veis, sale, es muy fácil, es una opción muy sencillota ¿Vale? Cuando salga le dais caña y como veis vais a poder subir aquí Una vez que estéis aquí, sí, apuntamos, inclinados hacia la derecha Y nos movemos un poquitito, ¿veis? Ahí va a haber un píxel en el cual Ahí vamos a ver justamente toda la zona de rotación De lo que viene a ser el punto de arriba Una zona muy frecuentada, por aquí pasan muchas personas Es bastante sencillo que por aquí pasan un enemigo en lo que dura la ronda Y la verdad es que vais a poder darle sin mayor problema El enemigo, por supuesto, me va a costar mucho veros Y ya os digo que vamos, que llevarse la kill es muy sencillo Y casi nadie se espera que te vayan a matar estando en esta puerta, ¿vale? Desde ahí abajo, porque desde aquí no esperas que te vayan a disparar Desde lo que viene a ser ahí, ¿vale? Fijaros nuestro, bueno, el monigote con el que, o sea, nuestro personaje estaría ahí Cuando pasamos por aquí, ¿veis? Nos puede dar También depende de cómo se rompan estos cristales Hay veces que estorban más, veces que estorban menos Pero bueno, ya veis que de general se ve Y cualquier defensor que no escuche a que un rappel No se va a imaginar que haya al fondo de alguien Con lo cual, os vais a llevar una kill muy, muy sencillota Así que nada, aquí la tenéis Espotazo, vamos con el siguiente Pasamos ahora con su lado Aquí os voy a enseñar un espotazo Uy, tremendo, ¿vale? Para ello vamos a venirnos con un maestro, con una melusi Con una cámara blindada Cualquiera de estos gadgets que ya sabéis Se puedan adherir a una pared, ¿vale? Como es la melusi Y con esto vamos a hacer lo siguiente Vamos a venir aquí, a esta escalera Vamos a buscar una de las esquinas, ¿vale? De la escalera Y en ellas nos va a dar la opción, como veis, de desplegar el dispositivo Así que vamos a colocarlo Hay que tener cuidado porque hay veces que pasa eso Que te caes, ¿no? Y no termina de colocarlo ¿Veis? Este sí que me ha dejado Pero hay veces que os va a pasar esto, ¿vale? Que, bueno, en este caso justo Lo está desplegando todo Pero bueno, hay veces como que lo va a poner Y se cae, ¿vale? Entonces vosotros insistid Ya os digo, sale mucho más fácil si lo ponéis en los laterales Que en medio, ¿vale? En medio no se le sale Y una vez que hayáis puesto el dispositivo Cualquier enemigo que pase por aquí No va a poder romperlo Y sí o sí va a tener que ponerse de esta posición Para dispararle cuando se active Vosotros jugaréis desde aquí Y en el momento que escuchéis que la melusi se activa Vais a encontrar al enemigo 100% de espaldas, ¿vale? Muy sencillo, muy ventajoso Y ya os digo que prácticamente indestructible Para los atacantes A no ser que tengan pues una as o algo similar, ¿vale? Podéis acompañarlo de un guamai Podéis colocar algún guamai por aquí Si no queréis que os rompan esto de ninguna forma ¿Ok? Es otra forma Así que nada Anotaros este truco Que la verdad es que Es una pasada Antes de dar paso a este pedazo de truco Que os voy a enseñar en Praderas Estad atentos a mis redes sociales Instagram y Twitter Que es igual que el nombre del canal, ¿vale? Arroba Don Newell Porque por ahí voy a estar promocionando Un sorteo de créditos De 600 créditos Que daremos O bien el domingo O bien el lunes Todavía no sé Qué día lo voy a dar Entonces seguidme en redes Porque voy a avisar por ahí Y lo estaremos dando por Twitch Así que nada Dadme follow en redes Y pasaros por mi canal de YouTube morado Para que podamos ver el sorteo Cuando lo vamos a dar Y cómo participar Que va a ser muy sencillo Y prácticamente cualquiera va a poder ganar Así que recordad Sorteito este fin de semana ¿Vale? O lunes Según, bueno Me pillen Para todo el mundo Es un code global Así que vendrá para todos los países Y una vez explicado eso Pues vamos a hacer el spot El spot En praderas enveralda Vamos a subir por aquí ¿Vale? Porque el spot va a estar Bastante, bastante bien Vamos a venir por aquí Por aquí, por aquí Vamos a subirnos a la zona del tejado Del pasillo verde Y aquí vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a subirnos aquí ¿Vale? Vamos a venir por aquí Por aquí, por aquí Por esta zona de las almenas Vamos a dejarnos caer un poquito Que ya sabéis esto cómo va ¿Vale? Un pelín A ver Ahí ¿Vale? Una vez que hayamos caído un pelín Vamos a hacer lo siguiente Y es Ir a opciones Un poco delicado este spot Y limitar los FPS a 30 No sé si en consola se puede hacer Creo que sí Pero no estoy 100% seguro ¿Vale? Una vez que tengamos los FPS a 30 Vamos a ver que el juego va Completamente helado ¿Vale? Y vamos a proceder a hacer lo siguiente Vamos a movernos un poquito a la derecha Para centrarnos con esto ¿Vale? Ahí Y vamos a apuntar más o menos A la zona de la sombra ¿Vale? Tenemos que estar centrados con esto Y apuntando a la zona de la sombra Una vez hecho eso Vamos a correr hacia delante Y hacer un 180 Vamos allá Ahí está ¿Veis? Caís perfecto Mencionar Bueno, vamos a quitarlo de los FPS Yo personalmente Practicaría este spot Porque es bastante probable Que os caigáis O os partáis las piernas ¿Vale? Yo lo probaría más En una partida personalizada Fijad bien como lo he hecho Tenéis que apuntar a la sombra Y avanzar Y cuando estéis en mitad del aire ¿Vale? Mirad hacia delante y girad Una vez que hayáis hecho esto Como veis Estáis en una zona Pues en la que técnicamente No se debería de poder llegar ¿Vale? Entonces ya aquí podéis abrir vuestra ventana Y aquí ya podéis tener Un ángulo brutal De toda la zona del punto ¿Vale? Eso de hecho si lo abrís Con una A Si traéis una A Una K Bueno, una K No, porque necesitáis Un personaje de 3 de velocidad Que no lo he dicho Pero bueno No lo hagáis por hecho Porque al final Es un spot de parkour De estos complicados Pero bueno Si traéis una A Podéis ahí pegar un pepazo Y podéis ahí abrir esto Para tener todavía más ángulos Que es una barbaridad Todo lo que se puede ver Desde aquí ¿Vale? Entonces nada Aquí tenéis este spot Que ya os digo Que está bastante increíble Si tenéis un Breacher también Podéis abrir aquí Y ya veis que Podéis básicamente Reventar a todo el mundo Que esté en bomba Así que nada Spotazo Os dejo aquí Muy chulo Que por cierto Como dato curioso Podéis ¿Veis que da la opción ahí de entrar? Podéis entrar saltando Dentro del edificio Es complicado también hacerlo Pero que sepáis Que se puede hacer también Así que nada Vamos con el siguiente spot Vamos con uno de los spots Más sorprendentes con Azami Que he visto hasta el momento Para ello vamos a venir A esta máquina de café ¿Vale? De la zona de theme park De la zona de las sillas Y aquí vamos a hacer lo siguiente Y es que Bueno Agachados Que yo creo que lo vais a tener Más sencillo Vamos a colocar un Azami A ver como os digo ¿Vale? ¿Veis la diagonal Esta de la sombra? ¿Vale? Esta una que es mucho más oscura Que es mucho más opaca Y otra que es un poco más traslúcida ¿Vale? Pues más o menos Vamos a colocarlo ¿Cómo decir? En No sé cómo decirlo ¿Veis el puntito este blanco Que hay aquí? Pues un poquito Por encima Como en diagonal ¿Vale? Vamos a colocar ahí Nuestra Azami Y una vez que la hayamos puesto Vamos a venir aquí Veis que aquí se genera Una especie como de flecha ¿Vale? Ahí la veis Como una especie de punta de flecha ¿No? Por así decirlo Pues vamos a poner la Azami Justamente en medio De esa punta de flecha De tal forma que nos quede Esta Akiva ¿Vale? Y una vez hecho esto Vamos a subirnos aquí Vamos a agacharnos Y en la zona del raíz Por así decirlo izquierdo De esta silla Vamos a quedarnos aquí agachados Y agachados Y avanzando ¿Vale? Sin correr Vais a ver que sale una opción De salto Es importante que no corráis Y que No sé hablar Que permanezcáis Agachados ¿Vale? Si os levantáis No va a dar la opción de salto Y si corréis Vais a romper la esquiva Con lo cual es importante Que sea andando ¿Veis que sale la opción de salto? Es muy sencillo Lo único que tenéis que tener Pues el timing Perfecto ¿Vale? Yo os recomiendo en este caso Poner una mano En la barra espaciadora Y otra en la W ¿Vale? Para que tengas más posibilidades De apretar la barra espaciadora Si jugáis en consola Pues lo mismo ¿Vale? Pero con los botones de salto Cuidado ahí Que no den ese tipo de fallitos ¿Vale? Vamos a coger ahí altura Vamos a ponernos aquí Y Ahí está Es complicado Pero acaba saliendo Y vais a ver el ángulo que da Ahí lo tenemos Bueno, se ha visto por ahí el mapa Y nada, aquí Bueno Os vais a poner las botas Importante Bueno, cuidado con esto Yo personalmente Si sois azami Lo bloquearía con otra kiva Para evitar problemas ¿Vale? Pero como veis Desde aquí vais a poder matar A todo el que pique Bueno, desde la ventana de la calle Esto es una barbaridad Porque podéis matar a los que piquean por ahí Todos los que pasan por dragón Les vais a poder dar también Y si abrís aquí Pues tenéis también ángulo A la zona ¿Vale? De De dinero Tenéis ahí un pixel Un poquito cochino Tenéis que moveros un poco Eso sí ¿Vale? Para tener ahí el ángulo Pero ahí veis que tenéis el pixel Hacia la zona de dinero Tenéis esto también Por si queréis disparar Dentro de punto Podéis también romper esto Bueno Lo más importante Sobre todo Ya os digo Que es que podéis dar A toda la zona de dragón Que es una auténtica pasada Podéis también tumbaros aquí Para conseguir este ángulo Hacia la parte detrás de metal En la zona de dinero De nuevo Y ya veis Un ángulo muy sencillo Bueno, muy sencillo Entre comillas sencillo Pero muy Muy bueno Y donde Pues ya os aseguro yo Que no os van a esperar Podéis Ahí me ha salido mal A ver si me sale A ver Podéis poner otra kiva ¿Vale? Si queréis Para tener más cobertura aquí Bueno, podéis aquí Haceros un búnker Sin mayor problema ¿Vale? Si quisierais aquí Hacer vuestros ángulos Muy chulo ¿Vale? Muy muy chulo este spot Vamos con el siguiente Nos hemos venido al café ahora Para hacer un truco También bastante cochino Vamos a ponernos aquí En esta zona ¿Vale? De los fogones Y Vale, y nos vamos a poner Justamente Apuntando aquí A la esquinita De lo que viene a ser Este cajón ¿Vale? Vamos a apuntar No justo la esquina Sino un poquito más ahí Un poquito más abajo ¿Vale? Vamos a poner una kiva Y ahora importante La kiva A ver como os digo Tiene como una especie Según la coloquéis Vais a ver que tiene una especie De línea No sé si veis esta línea aquí Justo Es que cargó Para poner un punto de referencia aquí Pero bueno Yo creo que más o menos se ve ¿No veis que aquí Dentro de este círculo Que estoy haciendo Hay una línea blanca ¿Vale? Y en medio está como cortada Ahí está esta línea aquí Esta línea aquí Y aquí está como cortado Bien, pues vamos a poner Otra kiva Justamente ahí De esta forma Vamos a subir aquí ¿Vale? Vamos a subirnos Justamente al bordecito De la encimera Y aquí vamos a correr Como veis Dándonos esa opción De salto Muy sencillo Ya habéis visto Que me ha salido la primera Es muy muy fácil ¿Vale? Una vez que estemos aquí Podemos quitar Todas las cacerolas Y sartenes Y aquí pues Empieza la fiesta ¿Vale? Ángulos Si rompemos la zona superior De lo que viene a ser la pared Hacia la calle Inclusive ¿Vale? Podemos incluso desde aquí ¿Veis? Ver la calle Y matar a los que intenten Entrar por ahí Podemos abrirnos también Esta pared ¿Vale? Para más de lo mismo Intentar pillar Cuidado que no me caiga Aunque si me caigo Tampoco pasa nada Porque es muy fácil subir ¿Veis? Desde aquí podemos enganchar También a cualquiera Que pique la ventana De mini ¿Vale? Podemos abrir esto Para más de lo mismo Dispararse allá Podemos abrir por aquí Y generarnos este ángulo ¿Vale? Hacia la zona baja De dobles De la zona de bar ¿Vale? Podemos tumbarnos aquí Y también pillar a los que están Detrás de la barra de bar O sea Los ángulos en infinitos Hay un montón Podéis innovar Ya os digo que es muy muy fácil Y luego ya Si queréis poneros en plan Cochinos absolutos ¿Vale? Podéis poner una kiva aquí Podéis poner otra kiva más Aquí ¿Vale? Y una vez que hayáis hecho esto ¿Vale? Bueno También importante Cuidado con rojas ¿Vale? Podéis subir Como hemos hecho Cuidado que me la cargo Y no me quedan más Desde que nerfearon a Zami Ahí Ahí nos subimos Ahí ahora no me sale Ya está Digo que es fácil Y cuando voy a enseñaros Más cositas Ya no me sale nada Esto es clásico Cuando grabas spots ¿Vale? Ahí está Vale Y ahora podéis hacer lo siguiente Que esto ya es un poco cochino Que es que os podéis meter aquí ¿Vale? Y si dronean mal Pues igual Les podéis dar alguna sorpresita Además de que lo dicho Si ponéis mutes O mozis O cositas por el estilo Podéis quedarlos aquí aguantando ¿Vale? Y no os van a encontrar Nunca Además cuando entren Lo vais a poder trolear Muy divertido Lo aplicaremos en Ranked Ya os digo Y bueno Ya veis que desde aquí También podéis Conseguir ángulos Esto es un poco raro Pero bueno Podéis conseguir ángulos Hacia la zona de mini Muy chulos ¿Vale? Así que nada Estos son Bueno Los spots del día de hoy Yo creo que es suficiente Lo dejamos ya por aquí Espero que os haya molado Recordad Tenemos sorteito esta semana Nos vemos chicos Habrá más vídeos de este tipo ¿Vale? Que tengo muchos spots Que enseñaros Lo dicho Habrá más vídeos de este estilo Nos vemos Bueno Mañana o esta noche Un besito gente Chao 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 ¡Suscríbete!